Estamos en marzo, llamo, el mes que viene entrega y le está diciendo mira lo que estoy haciendo y mira como te voy a entregar la ciudad limpiecita, con camiones nuevos, con los empleados, con su salario con su seguridad social, todas las escuelas laborales funcionando escuelas laborales que estaban cerradas, escuelas de música ahí, la avenida Barceló, donde está la plaza Chencha todo limpiecito, que eso duró años y años pintó las entradas de la ciudad, el puente de la 17 duró años destruido en los gobiernos del Cañero, que debería estar preso en los gobiernos del Cañero y Manuel Jiménez arregló todo eso vaya cuando usted entra a la ciudad, ese parquecito que está ahí con la ayuda del gobierno central pudo Manuel sobrevivir, el gobierno lo apoyó el Ministerio de Obras Públicas asfaltando conjuntamente con el ayuntamiento Manuel Jiménez de la mano con la Junta de Vecinos tiene un listado de toda la Junta de Vecinos del municipio de Santo Domingo Este allá en el ayuntamiento, donde también está el presupuesto participativo alumbrado de calles, el malecón de Santo Domingo Este conjuntamente con David Collado, Ministro del Turismo las plazas de la cultura ¿eh? no hay un sitio que te diga, mira cómo está esto aquí derrumbado en el municipio de Santo Domingo Este porque Manuel Jiménez inmediatamente va y lo pinta y lo acondiciona estaba preocupado por entregarle al próximo alcalde es mira, mira lo que te estoy entregando el ayuntamiento lo pintó los otros días, hace como tres meses lo pintó el edificio central del ayuntamiento lo pintó en Telecito para que nos digan, mira qué ruina mira qué ruina recibí mira que me dejaron deuda no puedo decir eso al próximo alcalde que es Dio Atasio que lo apoyamos todos, incluyendo Manuel Jiménez que estaba un poco dolido pero Manuel Jiménez fue a la marcha de la Venezuela atrás porque el protagonista era el presidente Luis Abinader y Dio Atasio que iban adelante pero Manuel Jiménez dijo toda mi gente está libre de votar no se sientan ni que si tú vas a votar por este tú me vas a traicionar Manuel Jiménez dijo voten para que el PRM gane dijo Manuel Jiménez para que el presidente Luis Abinader se relija 24, 28 el PRM no podía perder aquí en Santo Domingo Este si perdía y él decía la verdad que se le crecía la tetrica a Leonel Fernández a la fuerza del pueblo se engrandecían una pela contundente en todo el país aquí igual que en Santo Domingo Este muchos regidores bueno eh mirad ahí que le ha dio señor director construyendo una ciudad culturalmente vivible y eso merece el más bonito aplauso bravo Manuel bravo Manuel el presidente sin serposo abierto desde hoy vamos a disfrutarlo plenamente así es comprender que es uno de los pilares de convertir a Santo Domingo Este en un título turístico que demuestra de todo lo que tiene su riqueza cultural su riqueza medioambiental y todo para el disfrute de su rite desde los ríos más puentes de nuestro país hasta la primera iglesia del nuevo mundo como el Hermito de Rosario una visión extraordinaria de nuestro andalucía para devolverle a la gente lo que es de la gente una ciudad capaz y pensada en ser justa y creada miren no se preocupen por algunas preguntas no contestadas en el transcurrir de esta noche tu perro de ser de perro sobre el chencha después de la gente todo 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 hemos venido aquí para interiorizar este gran logro del ayuntamiento de Santo Domingo vamos a comenzar con nuestra revolución bendiciones de Dios que Dios que es la fuerza más grande del universo bendiga este lugar bendiga al ayuntamiento Santo Domingo este de Amalón Jiménez y a todos los aquí presentes gracias por venir de inmediato hermanos y caballeros vamos a llamar para que digan palabras de bienvenida el alcalde va a recibir un avión listo para despegar con el tanque de combustible lleno va a recibir una ciudad organizada lista para continuar que el Dios continúe con sus proyectos que el tiene de desarrollo ahí ya Manuel Jiménez le dejó casi todo listo un avión un avión una ciudad que se ha revitalizado una ciudad una ciudad que ha cogido su valor donde la gente se estaba mudando de Santo Domingo este está queriendo venir a mudarse para Santo Domingo este para la ciudad la Trinitaria pronto va a tener una extensión de la UAS lo dijo el presidente si el presidente va a hacer otro puente en ahora el 2428 va a hacer otro puente para que comunique este municipio con el distrito que es el tránsito para ayudar yo esperamos que se haga un play como quiere Manuel Jiménez un play de calidad internacional para que vengan los yanquis de Nueva York a jugar aquí a la ciudad la Trinitaria que se pueda celebrar la serie del Caribe este municipio las casas que valen 100 mil valen ahora 200 mil pesos porque cogió valor con la alcaldía con obras públicas con el gobierno con salud pública y el presidente de la república por eso la gente no fue tonta y votó por el PRM la gente no fue tonta y votó porque Luis Sabinader continúe más allá del 2428 y que el PRM después del 28 pueda venir otro líder otra lideresa ¿eh? a continuar el trabajo ético y moral que está haciendo el presidente Luis Sabinader no podemos volver y el pueblo está claro a la corrupción y a la impunidad y el cinismo de políticos que hicieron lo que a ellos les dio la gana que deberían hoy estar presos pero ellos dejaron todos sus jueces y todos sus amigos los mismos fiscales los mismos jueces y los mismos fiscales son los mismos que ellos dejaron ¿eh? o sea que la gente no es tonta la gente sabe el trabajo que hizo Manuel Jiménez ya Manuel Jiménez no era candidato yo espero que Manuel Jiménez pueda ser nombrado en el Ministerio de Cultura de Cultura que es donde Manuel Jiménez tiene la vena a la sangre por la vena le coge la cultura y sabe de eso para que ayude a nuestros artistas para que promueva el arte la música la danza todo lo que es la barca la cultura en la República Dominicana esperemos que el presidente lo tome en cuenta y que no se piense en la gente que Manuel Jiménez salió derrotado un excelente trabajo desde este programa lo felicitamos por la excelente ciudad en la que ha convertido de ciudad la trinitaria continúe con esta programación TNI en el 50 y uno con la oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país un programa del gabinete de política social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativo y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico profesional donde fomentamos sus pagos sociales y apoyamos sus emprendimientos con lo que tal se le quiere la oportunidad 1424 es cárcel conoce más en la oportunidad 1424.deo para garantizar el correcto mantenimiento de la obra se construyó el edificio sede de la alcaldía brindando acceso a oficinas de aseo urbano espacio público y policía municipal así como oficinas de apoyo interinstitucional como la policía nacional el sistema 911 y DGC tú puedes salir a comprar con tu familia con tus hijos a comprar y cogerlo como paseo si es una calidad de vida porque podemos tener más mercancía más variedad en cuanto al comercio y y estamos bien agradecidos de ese cambio el proyecto cuenta con una inversión de más de 278 millones de pesos y es una muestra más del compromiso de la alcaldesa Carolina Mejía y el presidente Luis Sabinader con los capitalenos un compromiso de juntos crear bienestar en una ciudad donde todos vivamos mejor desde hace 52 años estamos aquí para ti ayudándote a cumplir tus sueños gracias a tus aportes desarrollamos diversos programas de responsabilidad social casi 1500 millones de pesos invertidos en planes de becas impactando a más de 5000 hijos de nuestros asociados celebramos 52 años junto a ti maestro más que un socio nuestro principal aliado cooperativa nacional de servicios múltiples de los maestros COPNAMA un esfuerzo colectivo del magisterio nacional Nuestra filosofía está muy basada en brindarle un servicio al cliente donde él entienda la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual que tenga un conocimiento de mira en la medida en que tú registras tus signos distintivos tú puedes lograr explotarlo de la manera exclusiva y puedes excluir a terceros del uso de signos distintivos en el caso de las marcas signos distintivos similares o parecidos que pudieran traer confusión